Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía donde el bambi se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores que a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Toma la caña, marquetero Toma la caña Toma la caña, marquetero Me viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegría vida del fogón del campesino Toma la caña, marquetero Toma la caña Toma la caña, marquetero Me viene el carretero a recogerla enseguida Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira De tu imagen bonita Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva Chancón, que viva Chancón señores No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Música Con los zapatos de Changote, que Changote mi Changota Changoteito yo batala Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro